Hola que tal, bienvenidos a esta nueva edición de Enicomás. Me encuentro específicamente en la zona de Mount Vernon, el condado de Westchester, donde comenzó esta pandemia o más bien se detectaron los primeros casos de esta crisis que ha dejado un saldo de más muertos que los atentados terroristas del 11 de septiembre. Según datos oficiales, en el estado de Nueva York, más de 5,480 personas han muerto debido a esta pandemia desde que se desató en China en diciembre pasado. En la Gran Manzana, el número de fallecidos supera los 4,000, una cifra mayor a los 2,977 que perdieron la vida en los atentados terroristas contra las emblemáticas Torres Gemelas. Hoy, el alcalde Bill de Blasio presentó datos preliminares que muestran que la mayoría de los fallecidos eran residentes de los barrios más pobres de esta ciudad, especialmente hispanos y afroamericanos, con un 34 y un 28% respectivamente. Estamos lanzando una campaña de información para asegurarnos que la información de cómo lidiar con el COVID-19 llegue a nuestra comunidad. Esta campaña va a estar lanzando esta semana y también vamos a estar colaborando con nuestros colegas en otras partes de la ciudad para asegurar que los servicios y la atención médica le llegue a personas que estén en necesidad. Según datos de la Universidad John Hopkins, a nivel mundial, casi 1,450,000 personas han contraído el nuevo coronavirus y más de 83,470 han muerto por este mal. Se estima que en Estados Unidos el número de muertes es de casi 13,000. En cuanto a los contagios, la mayoría de casos se ha reportado en el estado de Nueva York, donde según el gobernador Andrew Cuomo, al menos 140,386 personas han dado positivo al COVID-19, cifra que representa el 35% de los casi 400,000 casos confirmados a nivel nacional. Y en la ciudad de Nueva York, las autoridades confirmaron más de 76,870 casos del coronavirus, parte de una crisis que ha llenado de tensión al mundo entero y que ha traído consigo ramificaciones económicas. Uno de los resultados de esta pandemia son también las largas filas afuera de algunos establecimientos debido a la orden de distanciamiento social impuesta por las autoridades locales y estatales, las cuales, recientemente, el gobernador Andrew Cuomo dijo que cualquier persona que viole esta iniciativa se les podría imponer una multa de hasta 1,000 dólares. Con gran optimismo, Cuomo resaltó la reducción de hospitalizaciones y contagios con el nuevo coronavirus. Indicó, literalmente, que no es un milagro ni un acto de Dios, sino producto de la forma en que los neoyorquinos han respondido a las restricciones impuestas. Con el fin de frenar la propagación del virus, las autoridades proponen también mantener los hospitales con recursos médicos vitales, como ventiladores y equipos de protección personal. También buscan mantener a la comunidad informada de la situación a través de campañas publicitarias y educativas producidas en 14 diferentes idiomas y tener a expertos en la salud dispuestos a responder preguntas sobre los riesgos, síntomas y sobre qué hacer para combatir el COVID-19 a través de la línea de la ciudad del 3-1-1. En tanto, el gobernador Cuomo, por su parte, ha hecho énfasis en la importancia de las pruebas contra el coronavirus, las cuales considera un punto clave en la lucha contra esta pandemia, mal que, al parecer, no solamente afecta a los seres humanos. Recientemente, una tigresa malaya de cuatro años de edad dio positivo a las pruebas del coronavirus. Líderes políticos han estado criticando el hecho de que este felino haya sido sometido a este tipo de examen. No me sé esos detalles, pero no debería de pruebas para más nadie que no sea un ser humano hospitalizado con coronavirus grave. Y eso es la prioridad, punto. ¿Cómo me describe usted esa prueba? Sí, de verdad me hicieron a un tigre en zoológico. Yo no sé quién hizo esa decisión, pero eso fue un error grande. Sin embargo, un veterinario del zoológico del Bronx asegura que la prueba realizada a esta tigresa es totalmente diferente a la de los seres humanos. Y bueno señores, es todo por el momento. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, donde siempre los mantendré al tanto de todo lo que acontece. Y los invito a que me sigan en las redes sociales. Vengan todos, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.